Después de la fiesta, it's the after party, and después el party, it's the hotel lobby, and después el boli, es panita shots, that's right, Gen Carlos, Mr. Worldwide, that's right Mami, you can play a goalie, that's alright, cause we both know who's gonna score two nights, si mami, que verdad yo soy un globo, me va a dar un beso de los robos Ese lunar que tiene es un pa' tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mi me tocan Ese lunar que tiene es un pa' tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mi me tocan Ese lunar que tiene es un pa' tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mi me tocan Ese lunar que tiene es un pa' tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mi me tocan Aquí hay fiesta, party, gozadera, tráemelas todas, blanca, china y negra, invita a todo el mundo, hasta tu suera, estoy jugando, papo, no pa' tanto Deja las fotos, videos, mi teléfono, esta noche hay locura en este logo, dale loca, quítate la ropa, la cosa está caliente en esta sopa Y todo lo tuyo es pa' mi, pa' mi, pa' mi, yo te doy lo que tú quieras Y todo lo mío es pa' ti, pa' ti, pa' ti, lo hacemos a tu manera Ese lunar que tiene es un pa' tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mi me tocan Hay ese lunar que tiene es un pa' tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mi me tocan No se lo deja a nadie, cositas lindas que a mi me tocan No se lo deja a nadie, cositas lindas que a mi me tocan ¡Chale, canela! ¡Mauro! ¡Tenemos el mundo bailando! ¡Qué rico!